¿Qué pasa? ¿Poto de Twitter? ¿Qué va? Oye, ponemos la cara de antes y la tomas. Jajajaja ¡Somado, wey! ¡Hijos, hijos! ¡Ah! Ya se cumpió. ¿Y Viril? ¿Está de vacaciones? Mira, me avisó. ¿Para compartir? ¿Pidió algo a la mesa o qué? Espero que sea para compartir. Espero que sí porque... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Ni robándome los rojos sin carranos No te preocupes por eso Me falta de estresar con este celular ¿Y eso? Es martelo tú, ¿no? Fíjate que es más delgadito Ay, qué tragedia No digo nada porque no me arruiné No, suéltalo, pues ya lo, ya lo Aparte te gusta hacerlo Ya lo traes en la punta de la lengua Ya lo traes Casi, casi cuando hablábamos del plátano Martín lo traigo en la punta de la lengua Hijo de tu Hola, muy buenos días Bienvenidos a un programa más de Fórmula Deportes Monterrey Y como cada sábado tenemos Tenemos pues mucha información deportiva Tenemos ahí lo que pasó en el clásico regio 129 La selección mexicana ganó 2 a 0 Ante su similar de Surinam Y el debut de Diego Coca Y bueno, tenemos ahí también más temas En el tintero Pero primero presento a mis compañeros Isidro Ávila, buenos días ¿Qué tal Eduardo? Buenos días, mi estimado Ciro Andrés allá en los controles Pues ya listos para platicar Hubo, no hubo fútbol local Pero hubo fútbol de la selección también Entonces vamos a hablar un poquito de tocho Ciro Hernández, buenos días Isidro Lalo, amigos de Fórmula Muy buenos días Fíjate, todavía hay ecos del clásico Este, la pregunta que hacen ahí en redes sociales Ya se habrá movido un abuelo Todavía no Todo esto, oye, poner el meme de Barry La viaja de La Vimovie, ¿no? Viendo así Que fue un golazo, la verdad Fue un golazo Fíjense, empezando con ese tema Los estragos del clásico regio Ustedes, ¿cómo vieron el funcionamiento De ambos equipos? Por ahí se le critica mucho a Tigres De que no generó Que tuvo mucho la posesión de la pelota Pero que se le acabaron las ideas Yo sí vi que tuvieron mínimo tres opciones Muy, muy claras Para poder anotar Al final no pudieron concretar esas oportunidades Porque la primera me acuerdo Que fue de Córdoba Que no sabe cabecear Una de Guignac Y la de Samir Que le saca Prácticamente en el área chica Esteban Andrada Son las tres que no pudo aprovechar Tigres Y de Rayados Nada más recuerdo La de Funes Mori Y pues el tiro de Romo De Romo Fíjate Yo la verdad en lo personal Veo a los dos equipos Jugando exactamente lo mismo Tigres Teniendo la bola Sin saber qué hacer con ella Llega a fondo de la cancha No se entran bien No hay quien remate Bueno, más bien No hay balones para los rematadores Lo que he venido diciendo Y Rayados también Jugando exactamente lo mismo Este Midiendo mucho al rival Este Hasta cierto punto especulativo Y pues con muy alta Este De efectividad En las pocas oportunidades Que tiene Y sin irse a lo hondo Ya después del gol Pues midiéndose Administrándose La verdad Los dos equipos Jugando a lo que acostumbran Y Tigres Acostumbrado a perder De lo que ven Y fíjate Yo creo que es cierto Vimos un reflejo De lo que han sido Los dos equipos A lo largo de las 12 jornadas que van Donde precisamente Monterrey llegó Como amo y señor Del partido Sabiendo qué hacer Con la pelota Cómo tratar de controlar Al rival Creo que no tuvo El mayor problema en eso Ni tampoco Tigres Ofreció tanta resistencia Pero sí están muy claras En la cancha Las ideas que tiene cada uno Y la ausencia De ideas que no tiene el otro Entonces Y si le sumas Que parece que Este Andrada dijo ¿Sabes qué? Me voy a acordar De cuando era buen portero Y salió en su noche Cosa que no le vemos No siempre Pero esta ocasión Sí parece que le funcionó Porque estuvo acertado En todas Inclusive en ese Un tiro de Guiñac Que la pescó Y que la sacó Con la rodilla Yo creo que La actuación de él Fue buena La defensa fue buena Víctor Duman Es otra cosa La verdad Jugadorazo Muy buen jugador Garbanzo Libra de rayados Pero Tigres Desgraciadamente Lo seguimos viendo En lo mismo Y no Y lo hemos mencionado Eduardo No creo que vaya a haber Tanta mejoría Es correcto Porque el Chima No te está mostrando Un camino Que sabes qué Esto va mejorando No Vas para atrás Y el problema es Que ya estás empezando A afectar de alguna manera Inclusive hasta los comportamientos De Guiñac Sí Lo ves en el partido Reclamando Lo ves peleándose Con todo mundo Lo ves discutiendo Lo que pasó ahora En los entrenamientos Entre semana La llegada Que hizo el canterano Por más que quieran Justificar a Guiñac Que es un ser De luz Intocable Fue Unas Fue una tontería Fue una burrada Por el tema Y dice Oye ¿Cómo vas a ir A darle un patín De esos al chavo? O sea Yo creo que eso Te habla mucho De la situación Que está viviendo Guiñac también Y lo hemos dicho Cada vez lo vemos Más desesperado Ya se peleó Con Lainet Ya se peleó Con el Chima Ya se le tiró La pata A este muchacho Si no hay control En tu mejor jugador Esto sigue Sigue en picada La verdad Que lo del Chima Ruiz En Tigres Si ha dejado Muchas cosas Que decían Y lo platicábamos La semana pasada Y el mismo Lunes En Trasher Ciro Que en los ajustes Terminó ganando Pues Bucetich Porque lo que ajustó Chima Ruiz No se vio Absolutamente nada Que fue Lainet Sinceramente Desaparecido Y las Los movimientos Que hizo Hombre por hombre Muy poco De Tigres En vez de Cambiarle la cara Vimos que Tigres Se neutralizó Se neutralizó Con esos cambios Yo creo que De ahí empieza El problema Del Chima Perdón El no tener Variantes El no tener Una estrategia Definida El no saber Que hacer Para reaccionar En cuestión A la formación No tiene Ninguna variante No cambia de línea No acompaña Jugadores Eso de nada más Cambiar posición Por posición Yo la verdad No Vaya Demuestra Que no tiene No tiene argumentos Para hacer Algo diferente En el equipo Si No viene De algo más A veces Nosotros mismos Creo si Nos quejamos Un poco De los entrenadores Que inventan O que Puso hacer Algo que No hace Normalmente Pero también A veces Es esa misma Búsqueda De buscar Un resultado Diferente Con las habilidades De un jugador Aquí el detalle Como dices Cuando lo hacía Tuca También de hombre Por hombre Dice Oye Pues muevele Un poquito Que se vea Ahí tu Tu estatus De entrenador Y de convencimiento Del jugador De sabes que Pues eres un Volante izquierdo Pero ayúdame A defender Ayúdame A hacer esto Y le da Su clave De funciones Pero acá Entrando Jugador por jugador Y haciendo Prácticamente lo mismo Y a veces Menos bien Del que Estaba dentro De la cancha Y tú lo dijiste Ciro El lunes Chima hizo Que se tronara Gorrerán Si Claro Poniéndolo en ese lugar La verdad No es su posición No es su recorrido Bueno ya lo habíamos Platicado muchas veces Este Ni luce Y es en lo que termina Si Terminó Lesionado Se sobrecargó El camión De Gorrerán Y lo terminaron Sacando Y quien entró Córdoba ¿Verdad? Si Córdoba Y ahora si Que te das cuenta Porque Córdoba Es un jugador Que nunca fue a Europa Nunca tuvo la regularidad En el América Y termina En Tigres Llegando Ahora si que Como dices Isidro Es rey en tierra de ciegos Es tuerto En tierra de ciegos Entonces Y luego Entra Lainez Y es el Vaya Es la cara De Lainez Que nos ha demostrado En toda su carrera No No te desborda No dispara Mucha finta Mucho amague Pero no termina Siendo algo Trascendente Dentro del partido Tanto así Que pierdes Una pelota En el medio campo Con una pelota Controlada Se la regalas A Gallardo Y terminas Cargándote al Camachito Con Gallardo Entonces Estas jugadas Puntuales Pues Le terminaron Dando más tiempo Monterrey En el reloj Recuperaste La pelota Pierdes Confianza Pierde Confianza El mismo Equipo De Tigres Y el resultado Pues fue Aunque fue Uno a cero Monterrey Neutralizó Muy bien El medio campo De los Tigres Y cuando Tigres Pasaba Esa defensa Esa línea De medio campo De Monterrey Andrada Fue figura Y ahora si Se portó A la altura De un partido De clásicos De acuerdo Si Y pues ahora Ahora si que Vimos un poco Más de lo que Ya habían mostrado Y pues por lo que Se vea Si va a ser Lo que ahora Está del torneo No hay más Que cruzar los dedos Y ver hasta Donde iría el Chima Y rayados Bueno con lo que Está pasando Pues si nos dejan Mejor expectativa Pero creo que Ahorita está muy clara La diferencia Entre los dos equipos Inicialmente Entre puntos Nivel de juego Todo lo que Ustedes quieran No hay mucho Ahí que Rascarle De hecho No vi tanta Queja de la gente De Tigre Decir Ah es que rayados No como que Nos ganaron Ahora si que fue Justamente Fue un resultado Porque no hubo Jugadas polémicas No hubo jugadas Que mancharan El partido Entonces Ahí si estoy de acuerdo No se cuanto nos falte Para el corte Andrés Un minuto Así rapidito Fíjate El gol de De Romo A este Nahuel Guzmán No he visto tampoco Nadie Que quien critique A Nahuel Guzmán Sabemos que es Un portero Muy alto De brazos Muy muy largos Y ahora si que El disparo de Romo Fue A un lugar Donde No iba a llegar Nunca Y mire yo En ese gol Todavía sigo pensando Que Nahuel La vio medio que iba Para afuera La bola Hace una curva Hacia afuera Rara No rara Se le pegó Con efecto Muy bien Y yo creo que Nahuel dijo No se me hace Que si alcanzas Ay no salió Para mi fue lo que pasó Pero Pues bueno Vamos de una vez Si vamos de una vez Al corte Aquí en Fórmula Deportes Monterrey Y regresamos Pero Me pongo a pensar El disparo fue Adelantito Del 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 semicírculo De la área Si no Perdón Fue atrás Fue atrás Que te gusta Entre la media cancha Y el de media luna Fue muy muy largo El disparo Si Pero Si hubiera sido Andrada Un Hugo González Otro portero El no se Jiménez Que también ha estado Mucho en En boca De todos Lo hubieran criticado Por Por la distancia Si 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 Este Nahuel Y es que si Muy probablemente Como dice Isidro El pensó Que iba para afuera Porque En En distancia En En todo Si tenía tiempo Para Para reaccionar Si Para hacer un recorrido Si 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 Fue muy lejos Pero Ahora si Que Si Te creo De Nahuel Porque Digo Es muy alto Y Y Tiene muy bien medida La La Pontería Si Tiene muy bien Entonces Para mi No No se Come el balón Como quiera Si Iba muy Como quiera La Primera Chance Iba muy Esquinado Iba muy Angulado Perdón Si ¿Cómo? ¿Cómo? Hace una semana Yo andaba trabajando Con Se La 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 y había intentado una en el primer tiempo de romo pero le sale de flojo el disparo que cochas no es que no quiero que se queden grabadas en facebook gracias por seguir con nosotros aquí en fórmula deportes monterrey recuerden compartirnos en redes sociales en radio fórmula monterrey en facebook fórmula-mty y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba isidro ávila edu charles mty y en sentido deportivo mx pero bueno seguimos platicando yo digo que podemos aquí cerrar el tema del clásico para pasar con la selección pues no sé si tengan algún último comentario del partido que chema tiene mucho trabajo y yo creo que aquí es donde también te das cuenta que no basta con estar identificado con el plantel con el perfil tigre bla 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 puedes tener cuatro o cinco personas en tu equipo de trabajo pero si no tienen ellos la capacidad y la calidad y la experiencia que ojalá yo espero también eduardo ciro que la gente le quede claro que no se trata nada más de mételo porque aquí ha estado siempre mételo porque es nuestro perfil ya te demostraron que está marcos ayala está uguayala está y un niño que toda la gente se pelea por él y está chima y esto no jala entonces tampoco quiere decir que sean malos pero quiere decir para mí que les falta experiencia que no es su momento todavía y que ojalá algún día lo sea pero ahorita en ahorita hoy no es el momento para que yo esté en el equipo y ahora ahora sí aplica y ahora para el perfil rayado para todos esos aficionados que es que deberían de traer a lucho pérez es que deberían de traer a walter herviti dale chance de nigris dale chance de nigris a nico sánchez que ahí están que aman en la camiseta la institución ponle tú que sí que sí la aman pero ya esa experiencia ese bagaje es la hora cero de modificar y tratar de hacer cambios al momento de un partido esa experiencia pues se la da obviamente el tiempo y tiempo es todavía poco lo que tienen dirigiendo ahí está lucho pérez en las elecciones inferiores fracasó y fracasó no pasó al mundial de la sub 17 sub 20 no cualificó a juegos olímpicos entonces es un proceso que todos estos técnicos novatos tienen que ir esté aprendiendo en este camino en en segunda división en divisiones inferiores pero ya dirigir a un equipo como tigres ahí está su perfil tigre pues no fue lo esperado y si tienes a huayala y un niño al chima ruiz tres jugadores que pues en la historia de esta institución son históricos chima desde el descenso ascendió y hizo grandes cosas con el equipo muchos títulos suman tanto y un niño y huayala y no por eso vayan a ser buenos técnicos entonces ahí sí se si se equivocó a lo mejor la la directiva no se equivocó en el sentido de escogerlos pero sí al nombrarlos como técnico al chima ruiz nada más lo había puesto el nombre de interino es que hay cosas que no vienen en el librito lalo y yo creo que la gente se le olvida en la escuela en los trabajos en el fútbol donde sea no todo es el librito hay situaciones que sacan esto no venía ahí pero a veces a veces la gente piensa que ya con eso ya el armón o sea te falta la otra parte es que te falta el trabajo de campo y te falta entender también que tienes un rival enfrente que también está modificando y que a veces tiene más experiencia que tú y que tú por tú no le vas a ganar pero ahí es donde deben entrar tus soluciones y las que te va a proponer tu cuerpo técnico si no tienes eso si aparte que tú por eso dicen si no sabes júntate con el que sabe pero si tú no sabes con los que te juntas tan diosito te bendiga y mirar en tiktok ay señor verdad pero pues bueno es que no es eso que dice lalo que lo hubieran dejado como interino lo que pasa es que directiva cuerpo técnico cada quien juega sus estrategias cada quien juega su su torneo y obviamente lo que lo que quiso hacer culebro es un dejo de profesionalismo un dejo de no somos ningunos improvisados no importa que se vaya coca tenemos capacidad tenemos este gente preparada y pues nada que ver verdad obviamente me imagino que en aras de esa intención es porque lo nombran técnico ya o sea como que tenemos el plan B sin ningún problema siendo que con la existe obviamente no y aparte yo creo que pensó culebro a este equipo le invertimos más de 10 millones con ibañez gorriarán y linez que puede pasar mal este equipo se debe de dirigir solo bueno y es que en teoría si eh la verdad no está mal pensado o sea que necesita hacer para no echar a jalar este equipo o sea que tan mal lo tienes que hacer es nomás poner un técnico sin experiencia es lo único y con eso decía un amigo antes de que ganara López Obrador yo voy a votar por el que puede pasar no podemos estar peor ¿Para qué lo retas? ¿Para qué lo retas? y acá ves lo que tiene tienes contratado y dices a ver esto cualquiera lo vas a jalar pon al chima pues no señor presidente no lo voy por todos eh ya sabe que yo estoy a favor de usted yo siempre lo voy siempre he estado a favor no te me adelantas a los temas monse ahorita vamos con Rafa Fuente primero con la selección mexicana ¿Quién lleva la pauta o qué? para saber oye 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 ¿qué pasa aquí? ah échale oigan selección mexicana eh ganaron 2 a 0 ante Surinam el primer partido de Diego Coca al mando de la selección mexicana eh sinceramente me deja un sabor agridulce más agrio que dulce sinceramente el primer tiempo México muy mal a Kevin Álvarez este lateral de Pachuca le ganaron todas 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 tanto así que en el segundo tiempo ya no arrancó termina ajustando ahí Diego Coca y eso es lo que le aplaudo en este partido Diego Coca ajustó vio que el equipo no estaba cómodo en el primer tiempo y en el segundo hace modificaciones este Araujo Julián Araujo el del Barcelona B se vio bien hizo lo poco que pudo hacer en el segundo tiempo lo hizo de buena forma y lo de Santiago Jiménez no puedes fallar una pelota así un penal en Surinam contra Surinam no no puedes era para yo creo que hasta para lucirle y picársela al portero pero no puedes volar esas esas pelotas eso es lo que te digo no todo viene en el librito va entonces ya cuando estás en una situación real Santi Jiménez ha salido de multitudes ahorita por ser el que está menos peor en Europa pero ya de ahí a pararte en una cancha ajena tirar un penalti pues ya veo que no es lo mismo entonces le va a quedar un buen aprendizaje de eso la verdad que lo de y hablando de este tema de Santiago Jiménez y vemos que ahorita el delantero titular o el delantero número uno todo pinta para que sea Henry Martin mínimo hasta la Copa América que es la mitad de este proceso y el dos es Santiago Jiménez que por ahí ya están algunos equipos europeos ya fijándose en este delantero perdón caso Benfica que ya ya está interesado en 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 llevárselo a a Portugal pero el funcionamiento de México sabemos que se tenía que ganar supieron resolver bien pero ahora sí nos vamos con las individualidades de cada jugador para empezar con Santiago bueno un jugador que está jugando en 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 Holanda está siendo el titular estrella el jugador estrella allá en el Fenelio y que después de de tener una racha goleadora eh ir a a Surinam y fallar este tipo de oportunidades si si te digo te deja esa esa sabor agrio pues a lo mejor digo lo que le falta al chavo es tranquilizarse es no creer que ella es la estrella de la selección yo creo que por ahí va más el tema una falta de concentración se le hizo fácil le dio el zapatazo y pongámonos no más es de pegarle fuerte hay que colocarla eh te repito a lo mejor se quiso lucir con dijo le perforo la mano al portero aunque ponga la mano y no yo creo que va más por ahí porque si yo creo que el chavo si tiene calidad y si lo veo como para que sea potencialmente un delantero destacado mexicano pero si se equivocó yo creo que más mentalmente yo creo que con el ímpetu de la juventud uno de como dices tirar un cañonazo y tratar de asegurar y pues sale lo contrario pero obviamente el temple se va anhelando los partidos creo que lo que ha hecho hasta ahorita en Holanda ha sido bueno ha dado más de lo que esperábamos creo yo allá no tiene esa mala experiencia en su equipo holandés cuando llegó y le quitó la bola al capitán para tirar el final ese ímpetu esa mentalidad a lo mejor es lo que le está ganando si o sea si como si él lo mereciera no espérate trabaja dale y el mismo temple te lo van a ir dando los partidos pero no puedes ahorita sentirte la mamá de los pollitos porque pues ya te quedó claro dos veces que no lo eres todavía está chavo el muchacho se le hace fácil no y Santiago si coincido tiene mucho camino por delante apenas va empezando esta travesía europea nada más que aquí en lo mental tiene que neutralizar esas emociones porque si ya estamos viendo a lo mejor esos desplantes de soy una estrellita aquí en la selección mexicana y pues si era la estrellita en esa selección el día de ayer antier donde tienes a puros jugadores de la liga MX que muchas caras todavía no las terminamos de conocer pero el pegarle así con esa lucidez que quiso tener en el partido se vio muy opaco se vio muy opaco y digo no deja de ser un equipo surinam pues de los demás de abajo o sea y pasarlo de esta manera igual estos partidos para mí siempre son para demostrar lo que tú traes para dar guapas de autoridad pero a veces los equipos se conforman no pues con eso tengo con eso le gano bueno y surinam pues bueno yo creo que ya ni nos acordamos desde la primaria de este país pero les falta esa parte de dar un paso con seguridad y de demostrarle a los demás que es lo que tú traes si la golpe por eso siempre nos acordamos vamos a pasar caminando y nos reíamos pero él así lo veía y convencía al equipo de que eso era y acá con esto parece que no vamos a competir tú por todo lo que pasa es que lo que tú no sabes y si no es que México no quiso mostrar sus armas al desolinar está fingiendo demencia es para sorprender a Jamaica otro todavía más porque toda la carne al asador se la van a echar el día de mañana contra Jamaica correcto está bien así si vale mañana ahora si vamos a ver a Ochoa vamos a ver a Moreno Montes vamos a ver a para justificar el viaje ya que lo seleccionó ya que la selección pues no va a a Henry Martín nuestro super delantero estrella entonces digo ah y luego Diego Coca perdón Isidro este comentó el por qué había llamado tantos jugadores y con cuál respuesta nos salió es para conocerlos a todos ese es el mejor argumento que pueden dar pero oye dos años dirigiendo aquí en México o más y necesitas conocer a los jugadores a todos los enfrentaste a todos les diste dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas y necesitas conocer jugadores ahí es cuando tú tienes que voltear sabes que hazmele su carta de renuncia a este muchacho o sea no imagina con esos argumentos y por eso cuando no es que se tiene que adaptar la portería redonda y la pelota cuadrada y la cancha es triangular o deja tú ya tienes años trabajando en México cómo no vas a conocer a los mismos jugadores de la liga no y por eso ese cuadro que vimos de inicio contra Surinam parecía así como un México C más o menos ahora perdón si me dices no conozco a los novatos de la liga me falta conocer a los chavos y esos que tienen tres partidos es tu material de selección necesitas llevártelos para ver qué nivel traen entonces dejarlos que se jueguen en su equipo no sé diez juegos un torneo o sea a los que estás seleccionando a los que ya viste ya se planteaste durante dos años no puedes decir que los llamas para conocerlos es que para mí ese no es argumento a veces yo creo que también igual sacan sus frases de cada conferencia y responden lo mismo pero es una tontería y más con un entrenador que se supone que lo llevaste porque es bicampeón y todo lo que quieran pero pues para mí sigue siendo ya uno de medio pelo con fue el burro que tocó el aflado todas las veces nomás para no estar lejos con Don Diego Coca híjole ya me voy a grabar Lalo cuál es la diferencia con Reynoso que a Reynoso nomás la salió una vez así ya es ganancia ya nos venimos que ir al corte regresamos acuérdense que estamos en Facebook Live para que sigan escuchándonos sí que les faltó comprar bien los arbitrajes de la conca la quejada a lo mejor saludos a Tatiana Buse Forever saludos saludos a Monsi es material de rayados y a falla penales Santiago rompió las ventanas de la casa que estaba detrás de la portería dile que se está acabando los chistes para el lunes lo que va a decir tú y luego pasa el lunes y lo que les empieza así tú dices ya lo escuché bueno déjame río como quieras qué haces tú por compañerismo te respaldo me voy a reír de tu chiste que ya lo contaste hay que guardar mis chismos Monsi hay que guardarlos ahí en la cartera saludos a Taino saludos a Taino para valorar ah raza ah raza es que sabes cuál es el problema Monsi que como haces carnes carnes y no me invitas ahí es donde está el detalle eso está fallando así que a ver si el otro día me contempla aunque sea de de suplente no 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 nada más me lleguen las puras pláticas si no de ah hicimos hicimos y yo no me habida no pero Monsi nomás las organiza se le quema el agua se le quema el agua si 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 el no no oye qué hora es juega mañana en México qué buen punto amén será horario de carne asada en algún momento del día no lo es más bien México es allá o es acá es acá no no lo sé tú que todo lo sabes es acá es en el azteca sí 6 de la tarde uff no hombre y luego el lunes a sueto otra vez y si no el docente como siempre digo cuando estoy en el azteca lo bueno es que mañana es agua qué chiste ustedes son patrones uno tiene que para uno ya estoy aquí se hace pensionarme ya 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 todos los días son miércoles oye nosotros ya estamos apuntando más al retiro ácido que es lo que te digo ando contando las semanas oye a qué aspiras en tu oficina pues yo estoy ya más bien en el retiro más que aspirar o sea hermano ya estoy más para allá que para acá estoy pensando en pagar seguro voluntario para subir la pensión oye la que hasta 40 no sé qué cosa y seguimos aquí en fórmula deportes monterrey gracias por seguir con nosotros recuerde recuerde compartirnos a través de las redes sociales estamos en radio fórmula monterrey en facebook en twitter ahí para que nos pueda compartir y obviamente dar su respectivo like pero bueno el tema tan esperado es que no me acordaba del nombre de Rafa Puente Jr ni el nombre te acordabas el nombre no Rafa Puente ya y la verdad ya era crónica de una muerte enunciada creo que desde que llegó más o menos y le decimos y lo habíamos comentado siro él tiene ideas buenas en el fútbol sus ideas de voy al frente de un espectáculo la bronca es que siempre es un boxeador que va con la guardia abierta a tirar gocas entonces diría Mario Castillejo a cada rato le rompen el hocico porque va y se pone de pechito entonces está buena su propuesta si tuviera un equipo bien armado con buena defensa con buena delantera y con más experiencia como técnico ni querías mirar Chima Rafa Puente está perfecto para dirigir a Tigres oye oye sí trae el speech ya lo trae ya la trae nada más le salió en la jornada uno contra Juárez y en la tres contra León que le ganó cuatro a uno de ahí en fuera no Santos fue tres a cero empata con Tijuana empata con Atlas Tigres le mete cuatro Necaxa le mete tres Chivas le mete dos Mazatrán le mete dos y Puebla le mete cuatro vale entonces y otro de Cruz Azul y dos de Pachuca entonces la verdad sí estuvo medio desastrosa el paso de Puente le falta mucha experiencia y por eso te digo siempre ha sido un entrenador que busca el fútbol ofensivo sí pero pues le tocó Lobos Guap sí le tocó Atlas creo que fue el otro no fue Querétaro Querétaro y ahora Pumas y nunca ha tenido un plantel como para hacer eso y dices oye qué arriesgado pues en Vía de Juárez le decimos de otra forma no sea pero digo por aventarse unas de esas sabiendo que no tiene un plantel de respaldo para sustentar ese tipo de juego y pues ahí está el resultado y con Pumas se tardaron hasta que lo bañaron de cerveza y en el mejor de los casos esperemos que haya sido cerveza por esas leyendas urbanas de los estadios pero hasta que le cayó todo eso oye estaban los polis así cubriéndolo y luego nada para que se moje para que se le borre de una vez pero pues bueno ahí está el resultado creo que lo más destacable de Puente en Pumas es cuando lo nombran y ahora que lo despiden los nocesos más destacables fue lo más notorio de su permanencia de Pumas y es que Rafa Puente no es que sea un técnico malo obviamente no le han salido las cosas está preparado ponle tú que sí ha hecho cursos y lo hemos visto en estadios tomándose las fotos en estadios en Europa y todo eso pero ahora sí que KIA es la capacidad la capacidad de Rafa Puente no le da para más le puedes poner al mejor Tigres al mejor Rayados le puedes poner al equipo que tú quieras obviamente con una buena defensa y ponle tú una buena ofensiva pero Rafa Puente no es un técnico que tenga ese poder de convencimiento tiene un speech muy bonito pero deberías de redactárselo a otros técnicos y dejarlo de decir él porque Rafa Puente ahora sí que la capacidad no le dio puede ser que en segunda le den porque en su momento ascendió a los lobos pero en primera división así como tú dijiste el lunes Ciro que Chima Ruiz no está para ser técnico de primera división y que a lo mejor después de esto nunca más lo volvamos a ver en primera división siento que ya es el caso de Rafa Puente ya tuvo tres oportunidades y muy desafortunadas las tres ahora tú dices no es que sea malo es que no le salen las cosas entonces es como dice mi mamá no soy gordo soy fuertecito está repuestito robustito no es malo no es malo no le salen las cosas no se le da mira no tiene capacidad para dirigir ni para convencer pero no es malo o sea es malísimo es que recuerdo pues te digo le salió el lobos en segunda y le alcanzó solamente en una temporada llevar al Querétaro a la Liguilla ok obviamente lo despacharon luego luego pero es lo más destacado de Rafa Puente y salir en una tenelovela sin camisa sin camisa sí 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 oye pues de ahí en más se acabó la fiesta y yo no sé si la verdad ha corrido con suerte de que lo estén contratando pero inclusive es más fíjate lo que te voy a decir tú estabas muy huerco hasta Miragin Cruz Azul cuando se secuestraron a Romano hizo más que este mendigo pero fácil y más que tu chimba también yo tengo un mensaje para Rafa Puente Rafa Puente no les hagas caso acuérdate cómo empezó el piojo y ve dónde se terminó échale ganas hermano todavía se puede todavía se puede por ahí te encuentras en equipito me acuerdo al piojo que le metían de 5 y de 6 oye cuando llegó a Rayados la del clásico y Atlante fue y le metió 7 también sí 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 no pero échale más para atrás contra el Atlante contra el Veracruz qué bruto por irse todo para adelante ah con Veracruz le hicieron aquí cuánto le hizo 6, 7 también sí pero bueno pues él tiene una evolución 2-2 verdad pero Rafa Puente dirían el Malcom Ciro no tengo no tengo cómo debatir eso no tengo no tiene fallas en mi lógica no tengo fallas ante su lógica nada tiene mucho que hacer él como entrenador tiene mucho que prepararse y pues va a depender prácticamente de él sí creo que se le van a cerrar las oportunidades por un buen tiempo claro pero yo creo que aquí qué es lo que sigue Ciro empezar a hablar con sus amigos reporteros voy a Europa cúbreme voy a prepararme y vas a la oficina del Real Madrid tomas una foto en la entrada de Manchester y también y aquí tomando un curso solo que sea por de correspondencia o algo pero algo que que les empiece ah ya se está preparando hay que darle una oportunidad y por ahí cae algún incauto a Tigre se le da mucho eso también y por ahí se le va a dar una puerta y pues quién quite va hay como no queriendo y aparte no es caro Pumas lo pagó entonces ahí te das una idea apenas te iba a decir en Tigre te deja tú que sea bueno ha perdido a C.C. de lana aquí se hace millonario aquí se hace millonario pues si mira nomás la raza y mira al Aynes pero bueno es otro asunto oigan y hablando de técnicos antes de irnos al corte ya por ahí se están mencionando algunos nombres en redes sociales de posibles técnicos que puedan venir al cuadro de Tigres como han manoseado nombres desde el Tigre Gareca hasta ahora el que acaba el que se separara del Sevilla a San Paoli que más nombre este es de loco el muñeco Gallardo San Paoli Espíritu Santo ah también tienes razón el que dirigía al Wolverhampton y que otro nombre ah Mohamed y todo para que venga Sergio Bueno Mohamed también ahí lo manosearon pero pues lo de Mohamed ya es falso se va creo que ya tienen un acuerdo con Pumas ya está ahí platicado con Pumas a lo que traen desde ayer supuestamente ya está lo han todo como un hecho yo fíjate ese equipo no lo veo que lo pueda levantar ni Mohamed si no le contrata a jugadores está muy difícil la misión eso de depender no más de un solo jugador de un delantero de una contención está bien complicado que pueda llevar el barco a buen puerto la verdad no lo de Mohamed en Pumas es un técnico es un técnico que él si está preparado para ponerles equipos con buena nómina como por ejemplo en su momento Monterrey que con la famosa aplanadora que caminó y voló en un torneo que al final no se le dieron las cosas pero fue contra Pachuca y contra Tigres que llegaste a la final y en la que menos esperabas fue la que ganas contra América en Cholos hizo volar a ese Cholos recién ascendido que recién lo compró los Hand Run y los llevó al campeonato a una semifinal de Libertadores y en América ahora sí que ganó absolutamente todo estoy sintiendo mucho amor en esta mesa no sé te amo turco oye pues el único que tiene Turco allá para llegar bueno lo único bueno que tiene Pumas yo creo que es dinero y se acabó la fiesta yo creo que sí tendría mucho mucho trabajo pero sí requiere el de un plantel mejorcito aunque mira como sabemos que le gustan los porteros mexicanos capaz si el picolín tiene una chancita ahí de volver le gustan los porteros mexicanos es Sebastián de ahí para atrás este el otro muchacho el tatuado y los otros que han tenido ahí ninguno le ha dado el kilo pero yo creo que Sosa sí le cambió un poquito ahí la cara y sigue siendo de rayados Hugo González creo que sí todavía todavía no se pueden deshacer creo que tiene contrato por esta vida y por la otra cambianlo por un saque de meta en cambio tienes que ir por un saque de meta alguien se usa son de oro esos tiros de esquina lo de Mohamed en Pumas pues iba a tener una plantilla muy limitada y sabemos que Pumas no es un equipo que tenga el presupuesto para invertir y me acuerdo de esas declaraciones de Gargano es que nos cobraba torta tan pobre es la nómina de Pumas que ni para la torta va a haber ni la torta les alcanza a lo mejor es por sorteo vamos a hacer papelitos un día antes del entrenamiento varitas el que saque la más larga o el premiado juega no hay la nada pues que vas a hacer va a estar muy complicado si no pero Pumas obviamente ocupa no solamente una limpia ahora si que ocupa este desde la raíz hacer un un buen cimiento con un buen técnico y luego desde abajo un buen una buena defensa porque portero creo que es bueno Sosa empezar luego con tu medio campo y terminar pues con con tu delantera porque Dineno no puede hacer todo y aparte Dineno ya se está contagiando de lo malo que es este de Oliveira el el otro Diogo Diogo sí Diogo entonces pues obviamente Pumas con todos estos jugadores y todas estas situaciones que lo rodean pues sinceramente esta temporada pues ya ya es terminar lo más decente posible y la próxima pues es replantear bien porque ya viste que te equivocaste con Rafa Puente no cometer los mismos errores y darle paciencia a Mohamed porque sabemos que Mohamed es 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 de plazos cortos pero si necesitas darle un poco más de tiempo a este equipo para poderlo hacerlo funcionar mira lo bueno es que Rafa Puente está dejando bueno no Nibar está dejando es que la vara media baja pero pues Nibar dejó entonces como le digo a Lalo a veces lo que llegue a ser Mohamed se va a notar para bien entonces no va a tener tanto problema bueno nos queda un minuto antes de irnos al corte no sé por ahí si tengan a quien le quieren pegar ahora a quien le quieren a quien le damos los trancazos no pues al plantelillo de Pumas de tres pesos y fíjate y Diogo diría la gente tiene presencia oye bueno ahí nomás para destacar lo de Rayados fíjate estoy checando la tabla general son diez partidos ganados los equipos que le siguen son Pachuca y León con siete tres triunfos de diferencia es mucha mucha diferencia de lo que están marcando Rayados en este torneo oye de hecho nunca un equipo en primera división había hecho los puntos que ha hecho Monterrey a la jornada o sea al momento vaya pinta para romper la barrera de los 40 rompe sí o sea pinta y para romper esa marca y esa racha dice perdón dice Rayloski que los cesaron de América en su momento por un tema de negocios yo creo que estaba causando mucha pérdida como que no se estaban vendiendo las caminas no vendía camisetas ni boletos ni nada o sea el negocio lo único que se vendían anteles muchos aficionados vendieron la de ellos ya no verlo dijo en su mamá ahora sí vamos al corte comercial de Fórmula Deportes Monterrey y regresamos me lo tienen vergüenza solamente a televisión yo donde la mía Raylofski lo único que le recuerdo como técnico en América fue esa famosa sudamericana que en el medio tiempo le cambian el reglamento al gol de visitante la parte salada fue la de Arsenal de Sarandí no fue la de el Arsenal de Sarandí sí fue muy famoso ese caso que hasta los mismos sudamericanos dijeron no si nos pasamos oye no hay penal para repetir no hay la no hay la regla no debía hacer eso les valió quienes mexicanos cuantos aguantan si aguantan todos y si no aguantan y se quejan de los pelas no se van a quejar y ya no porque no había twitter en ese tiempo se van a quejar el twitter no pasa nada dice Manuel Negrete que que Mohamed no tiene el ADN para que necesita pumas dije a lo mejor Manuel Negrete no sabemos y tiene un adenómetro para medir ah si mira aquí está claramente donde no tiene es que a eso a eso vamos al tema de ahorita quieren ese perfil puma cuando el perfil puma ahorita no no vale para una no el perfil puma era el de los noventas que tenía encantera y jalado y ahí si estaba con ganas y el que tiene perfil puma ponle tu Hugo Sánchez pero ya tiene muchos años sin dirigir y aparte Hugo Sánchez no está para pumas está para el Real Madrid el Real Madrid el Real Madrid es uno de esos porque él ya está preparado para dirigir al Real Madrid este era Hugo Sánchez Obrador se me hace porque me acuerdo cuando él era entrenador de Pumas según mis números a lo que tengo yo aquí de récord somos el mejor equipo del mundo hemos hecho más puntos y ganado más torneos y no sé qué sacaba sus estadísticas y yo tengo otros datos Fuente y él decía el de la de los deseos Fuente la crema güey crema güey y Lelini hizo él sí hizo muy buen trabajo obviamente se le acabó el crédito y los jugadores sub 20 con los que venía trabajando que era una buena camadita pues se le sacó el gas y Lelini pues también ya no lo desmantelaron le quitaron a Vigón a Charlie a pues eran los buenos a Wallet Facundo Wallet y se le acabó el crédito y ya no le fiaron eso a Dios verdad y gracias por seguir con nosotros aquí en Fórmula Deportes Monterrey recuerde compartirnos ahí a través de las redes sociales en Twitter en Facebook en Radio Fórmula Monterrey oye lo que está haciendo Larcamón con Puma digo perdón con León es que es otro felino a dispensar pero dije oye yo pensé que le iba a ir mal arrancó con y ahorita Ciro que tiene el resultadómetro de las jornadas el resultadómetro empezó creo si mal no recuerdo empezó muy titubeante con León y de repente con Pumas 4-1 ¿qué te digo? para que te des una idea de cómo empezó de ahí parece que Rafa Fuentes iba a afianzar en la jornada 2 le gana a Necaxa 2-1 y luego viene al revés con Pumas 4-1 empata ceros con Toluca pierde con con Pachuca 1-0 y luego va y le gana Querétaro 3-0 le gana Puebla 2-0 y se me hace que ahí viene el levantón en esos partidos empata 0 con Juárez empata 1 con Rayados le gana 2-0 a San Luis le gana 1-0 a Atlas le gana 4-1 a Santos y ahora en el juego de jornada 1 que se acaba de jugar le gana 2-1 más atrás y creo que y van a coincidir conmigo el León el partido donde nos dimos cuenta que hizo un gran fútbol y que tenía ese arsenal para poder competir a cualquier equipo fue contra Rayados porque le pegó un baile a Monterrey ese día no concretaron que fue el pecado por el que no pudieron ganar si no y ya les andaba sobre la hora en minuto 80 ya Rayados estaba más cerca del segundo porque le expulsaron a uno dijo Buse si hubiera sido que iba a ver baile me traía botas el sombrero pero no avisaron no yo creo que fue el mejor partido de León de lo que hemos visto no sé si vieron en la siguiente jornada que le gana 2-0 al Atlas se me hace que si tiró unas 10 veces a portería de León se me hacen pocas y que no entró la bola hasta el 92 a ver aquí si vieron la estadística a qué hora caen los goles al minuto de la 20 y 94 pero que estuvo batallando León para que entrara la bola ese partido estuvo cardíaco y avasallaron también por eso digo que como que de repente se acordaron o descubrieron ah mira le picas a este al Chief al Al y a este y jala la mugre y funcionó y de ahí para acá como dices fue el levantón y creo que están ya en cuarto lugar general si mal no estoy dije oye si la Alcamón si lo queríamos ver haciendo cosas buenas en nuestro equipo ahí va se lo está llevando ahora sí que él sí pinta para ser un buen técnico en primera división a ver si agarra de auxiliar a Rafa Puente a ver si se le pega algo pues ya lo agarró Tuca y no pasó nada no es que hay maderas que ya no agarran barniz viejo no es tan fácil no pero así está está ahorita León en segundo lugar de hecho discúlpame yo dije cuarto está en segundo por encima de América por encima de Toluca y por encima de Pachuca de hecho lo que quería comentar justamente viendo ya otra vez regresando un poquito a nuestra burbujita nuestros equipos locales Tigres tiene 21 puntos con 6 partidos ganados está en sexto lugar ahorita si te fijas está a un triunfo de León o sea no está muy disparo sí aquí lo que tiene que aprovechar Tigres es los partidos que le vienen primero va a visitar a Toluca Habana difícil pero luego le viene Mazatlán visita Querétaro y recibe a Puebla yo creo que ahí están los puntitos que necesita para los 30 de perdido para ver si se cuela dentro de los primeros 4 ahí es donde tiene que aprovechar porque luego cierra con León de los 5 que le quedan yo creo que hay 3 a modo que aún y que así como le ganaste a Atlas así como le ganaste a Necaxa aunque sea de 1-0 necesita sacar estos resultados y fíjate como si te das cuenta los números de Tigres y León son muy parejos muy muy parejos inclusive hasta en los goles nada más que Tigres arrancó jugando bien y viene para mal y León empezó mal y viene para bien eso te iba a decir el momento de los dos es muy diferente porque León si va en plena subida tu camino es hacia arriba y el mío es hacia atrás y como el contrario Solís y tiene toda la razón y ahí va Tigres para abajo despacito pero hay 2 goles de diferencia Tigres tiene 16 a favor León tiene 18 pero esos 18 le han rendido bien y bonito y para dar también esa percepción y ese nivel que estamos dando ahorita y pues te digo Tigres para que le vemos pero va segundo lugar general León es que vaya para mí obviamente estamos de acuerdo en que Monterrey América este andan bien los que no teníamos en el radar como bien mencionas a León y a Toluca y Toluca se me hace que también está jugando muy bien y Toluca también tuvo su rachita ahí media complicada donde parece que se iba a perder el barco pero también ya agarró rumbo y 22 puntitos nada de especial lo que yo siempre pondero y es donde veo que son los equipos que realmente van a hacer algo en la guía los partidos perdidos y chécate en esos primeros cuatro nada más tienen dos partidos perdidos máximo que es León y Toluca América y Reyes solamente un partido perdido esos son los que pintan para campeón y si es lo que te iba a decir para mí de estos cuatro es Monterrey por los números que tiene es el candidato número uno pero a cualquier cosita yo pongo a la América como dos por el funcionamiento que está teniendo con el cabecita y Leo Suárez jugando por las bandas que están volando cabecita arrancando en segunda pero está está corriendo y mi segunda opción o en ese segundo cuadro que pongo para posibles campeones Toluca por la regularidad que ha tenido con Nacho Ambriz y el León por este crecimiento futbolístico que ha tenido de la jornada uno al momento fíjate no me acordaba que lo traía Nacho déjame lo quito fíjate y estaba viendo en esto los goles a favor Monterrey tiene 23 León tiene 18 América tiene 27 Toluca 24 y Pachuca 24 sí 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 es que aquí de esta tabla de goleo Monterrey llega poco llega y concreta América llega mucho y golea y lo que es León llega 10 veces y te conecta una y Toluca Toluca ahí sí que me falta ver cómo anda Charly González Charly González sí pero la capacidad de goleo sobre todo la de la América sí está impresionante y la América yo creo que nada más ese incidente que tuvo con Pachuca que fue la derrota que 3-0 si malo estoy sí y de ahí para acá y Pachuca es un espejismo ahorita sí bueno eso es cierto sí anda medio derrante pero bueno en ese partido de la América contra Pachuca le faltó digo le ayudó para sacar a Jiménez de la portería y meter a Malagón y dice ah mira sí funcionó la cosa entonces ahora fíjate la diferencia contra los otros cuatro que entrarían en el en el repechaje al día de hoy sí estamos hablando de Santos Juárez Puebla y Atlas y en este caso si se mantuviera así la tabla a Tigres le tocaría Santos ¿a qué voy con esto? los que entran al repechaje están muy 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 abajo en puntos al día de hoy estamos hablando de 15 puntos de 13 puntos de 12 puntos y del 8 bueno 8 está Cruz Azul con 16 pero del 7 para arriba ya son de 21 en adelante te digo en este caso a Tigres le tocaría que sería 1, 2, 3 1, 2, 3 Puebla Puebla sería el que le tocaría a pesar de la diferencia de puntos no garantizo que Tigres pasar el día de hoy contra Puebla como está ahorita no lo garantizo la verdad y fíjate hace una semana que se jugó el clásico de América Chivas decíamos vaya hasta que se enfrentan en un nivel cercano y ves ahorita a Chivas en el séptimo pues que pasó todo ya está muy bien pero creo que a Chivas le dieron una dosis de realidad y pues te das cuenta que los resultados que estaban teniendo si estaban ahí enganchados con alfileres si pues dependiendo de los rivales jugaba contra Tigres cosas así equipos facilillos sin entrenador hombre pero bueno te pasó en la luna está echando números echando números todavía ah pero a ver decía la luna de la posibilidad de romper los los 40 puntos vamos a ver que le falta a Rayados a Rayados le quedan Cholos es bueno tiene 31 podría ser ahí 34 va a visitar América tú crees que le saque el empate así de muy buen humor ahí siento que a Rayados se le acaba la racha y yo fíjate yo digo bueno falta pero yo voy por el empate con América ándale 35 viene Santos ese no es difícil entonces lo voy a sacar ya son 38 vas a Mazatlán no no debe haber broncas son 41 y luego recibes a Pumas vamos a pensar que Pumas con Mohamed te van a hacer el partido de la vida y te saquen el empate sin conceder son 42 puntos ahí son 42 está en posibilidad real de hacerlo siempre y cuando no pierdo el paso hasta el final pero yo creo que va encaminado a brincar tranquilamente la próxima semana traemos ese dato de cuánto es el récord de puntos que hay en el en el fútbol mexicano ahí lo aventamos con eso pero yo está encaminado ojalá que sí le dé deja tú que se le dé que llegue a donde tiene que llegar eso que llegue afilado olvídate del récord de puntos porque ahorita no sé ustedes todavía tengo la sensación de que Rayados está alcanzando su curva antes de tiempo y no sé si le vaya a dar para llegar es que yo no he visto esa curva de Rayados es lo que quería decir yo lo veo muy planito a lo mejor pudiera dar más o a lo mejor no da más a lo mejor pues sí 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 lo he visto bueno es lo que platicábamos el martes porque toda la mañana Lalo está diciendo el lunes pero fue el martes el lunes fue sueto cierto pero lo decíamos el martes no has visto ese Rayados que digas tú pelo cómo está jugando excelente cómo toca la bola no este mucha raza todavía nos seguimos quejando de que están medio tibios que les falta ser un poquito más agresivos entonces yo creo que si tienen todavía para subir la cuestión es quién sabe si vaya a subir o si se vaya a quedar yo creo que vamos a ver con el desarrollo de las jornadas yo siento que todavía le falta un poquito más como dices yo veo el tope en la cuestión de los puntos ojalá que le siga alcanzando más no sé si el fútbol también de repente le vaya a dar ese soporte de llegar pues bueno el tiempo va a decir yo siento no pero lo de Rayados ahora sí que pinta para buenas cosas pero es Monterrey yo no veo esa curva todavía ascendente de Monterrey desde que empezó ponle tu jornada 2 porque la 1 la perdiste de jornada 2 a la actual Monterrey lo visto en el mismo plano no ha tenido curvas ya iba a poner como en el meme del niño que está despertando oye y los que reventaban a Funes Mori el que tenía secuestrado al equipo y no jalaba o que pasó ya lo des secuestro a lo que vemos no pero bueno ya está armando un equipo ojalá que le alcance con tu yberderame el corredor de milla que tiene ahorita pero bueno nos empezamos a despedir Ciro muchas gracias muchas gracias por sintonizarnos nos escuchamos vemos si Dios quiere próxima semana cuídense si tiene algo que tirarle avísenos entre semana el sábado le tupimos con todo también muchas gracias y si habla servidor y amigo y pues muchas gracias a Andrés que estuvo ahí en los controles a Iván que estuvo ahí en suporte técnico y bueno tenemos una cita el próximo sábado 8 de la mañana recuerde estar bien informado a través de las redes sociales de la 89.3 de FM con Radio Fórmula Monterrey con Vicente Valdés con Gregorio Martínez nos vemos el próximo sábado esto fue Fórmula Deportes Monterrey le voy a pedir a Neto que tiene uno así para dar la mesión de punto base ¿cuál fue el número de Lolo? ¿dónde estamos? oye así con la esta en la mano ¿dónde estamos? ¿por dónde nos tocó?